...y el doctorado en letras romances en la Universidad Paul Valería en Francia. Ha sido investigador, director de licencia universitaria y de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Guadalajara. Profesor en la Escuela Normal Superior de Jalisco, el ITESO y la Universidad de Washington. Fundador, coordinador y director del Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara. Fundador y coordinador de la maestría y el doctorado en letras. Actor y director de teatro. Director del Grupo de Teatro Latinoamericano de la Universidad Paul Valería de Montpellier, Francia. Productor y conductor de programas de radio. Guionista de televisión. Colaborador de innumerables revistas y publicaciones y periódicos. Premio de las Artes de la Organización Cultural Artística 1980. Premio Casa de las Américas 1994 por Cómo perder amigos. Premio Jalisco en letras 2002. Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2010 por Ya Nadie es Perfecto. Ganador del Certamen Internacional de Literatura Sorfán Inés de la Cruz 2015 en el Género de Novela por el trabajo y el plan de los dolores de donde es originario. Gracias, Dante. Adelante. Gracias, Emilia. Gracias al Colegio Jalisco. Gracias a la organización por haberme invitado a este panel tan extraordinario con estas personalidades que han sido mis maestros y los que vienen mañana que también han sido mis maestros y para mi fortuna mis amigos. Mi Agustín Yañez, mi alfilo del agua, tan amigo y tan libro. Cuando uno es niño y empieza a vivir, desea que todo sea suyo y le va poniendo a cada cosa del mundo que conoce la palabra mío por delante. Todo lo quiere para sí. Cuando uno es mayor y empieza a morir, se va quedando con lo indispensable mío, coleccionando, seleccionando, y solo algunos afectos, preferencias, vicios y necesidades quiere conservar. Unos cuantos libros que pudieron sobrevivir al tiempo en nuestra compañía, unos cuantos amigos que no se dejan morir en el recuerdo. Agustín Yañez es, en mí y para mí, ambas cosas, mi amigo y un libro. Tan amigo y tan libro. Tan amigo que lo hice personaje de un cuento titulado Rufiando, homenaje a Juan Rulfo, publicado en mi libro Juanes de ficción, Juan Rulfo y Juan José Arreola, 2016, donde dejo la imagen de Agustín Yañez que yo guardo, que yo recuerdo, que yo inventé. Cito. Pedro Páramo nació en el siglo XIX, en San Gabriel, precisamente, Jalisco. No pudo ir a la primaria, aunque superó sus ansias de ser como la gente que escribe, gracias a un doctor, Mariano Azuela, que le enseñó a leer y escribir, mientras fueron co-religionarios en la Revolución. Y en tiempos de José Vasconcelos, contrajo matrimonio con una maestra de escuela, fejita, a la que desde el noviazgo le hacía preguntas de dramática muy alejadas del amor y preguntas de ortografía de las que ningún enamorado hace a su amada, que yo sepa. Las piezas que le dio la Revolución eran un comar acalorado, en las que no retoña, ni se levanta nada, ni los sopilotes. Su mujer tenía pelos en los bigotes y, pa' más señas, era prima por parte de madre de Urbano Gómez, me acuerdo, y por línea paterna, sobrina de religio torico. Tuvo un hermano, tonto, Macario, que siempre estuvo prendado de una muchachita muy pobre, Tasha, dueña de la vaca La Serpentina. Ella era nieta de Juvencio Nava, al que mató Lupe Terreros, y su padre, que dicen que fue santo, se llamaba Anacleto Morones. Su mujer, medio loca porque nunca le llegaba el pago de su sueldo de maestra, decía por las noches que su nombre de ella era Susana San Juan, y que su riqueza estaba escondida en el fondo de un pozo con cadáveres. Pedro Páramo se sentaba en un montón de piedras, a mirar la función que había llegado a San Gabriel, pensaba en las tragedias que había sufrido el pueblo, el derrumbe que casi lo aniquila, la tragedia de Martín del Cángel, los perros que siguen a nadar por la noche cuando uno lo dejan solo, y pensaba, en medio de los cohetes, la rueda de la fortuna, los fenómenos y magos de circo, ¿qué hago yo aquí, cruzado de brazos, mirando a una comal y maquinaria que traigo dentro mientras se muere de hambre? No amaneció en su casa. Cuando los borrachos con sus gritos despertaron anticipadamente a los gallos para que le avisaran al sol que pusiera luz en esta tierra tan triste como lovina, donde todo va de mal en peor, se subía a una camioneta de relila sin preguntar el rumbo. Llegó por la noche a Guadalajara, lo dejaron en San Juan de Dios. Navegando en un río de putas por la calle de gigantes, supo que había llegado a la alegría. A punto de cobijarse para dormir en un nicho de la plaza de todos el progreso, pasó por ahí la reina de Jalisco, la mujer que enloquecería de vieja por la historia que Eduvigel Diada y Susana San Juan le contarían sobre Pedro Páramo y notó que aquel hombre era tan guapo que uno podía atravesar a la noche con él en los brazos en deliciosa seguridad y levantarse tarde al día siguiente. Pedro Páramo tempranito oyó campanas de muchas iglesias como nunca había escuchado y se dejó llevar por unas que lo metieron al templo del santuario. Un hombre vestido de traje negro estaba rezando antes del inicio de la misa. Tenía cara de beato aburrido y miope. Algo de él le recordaba a su amigo el doctor María Mazuela y se animó a acercársele. El otro lo miró sin desconfianza, sin saber qué decirle, le dijo, vengo de San Gabriel, yo soy de Yagualica. En el nombre del padre sonó la segunda campanada para la misa y no tengo trabajo. Yo sí, soy el gobernador de Jalisco. Llegué ayer y ando como recién nacido. Pedro Páramo hizo una larga pausa como para acordarse lo que era nacer. Si el sol no me ayuda, ni siquiera sé orientarme para regresar a donde dormí anoche. Agustín se persignó, dijo una frase extraña, flujo de juegos antiguos y se puso de pie. ¿Qué sabes hacer? Nada, dijo Pedro Páramo, en lugar de lo primero que le vino a la boca, matar. Pero puedo sacar correas de cualquier cuero. Agustín Ñañas tomó un papelito, escribió una nota, la firmó y le dijo que fuera a la talabartería, la nacional de la calle de República, donde le darían trabajo. Yo no quiero trabajo, dijo Pedro Páramo. Eso tenía de sobra en mi pueblo, lo que quiero es vivir. A eso vine a Guadalajara. Entonces, pensó Ñañas, entonces, y se quedó sin pensamientos. Salió del santuario con Pedro Páramo detrás y se le ocurrieron cosas. Abrir una carretera a las costas de Jalisco, fundar una escuela con el grande de su mujer, hacer una glorieta en los arcos a la estatua de una diosa de la antigüedad, a la minera, en los arcos a las costas. Pedro Páramo le dijo para que se supiera que él existía. Y yo, Agustín Ñañas lo miró, despojado de solidaridad cristiana, porque ya estaban afuera de la iglesia. Y el papel de hombre que mandaba, y como quien le pone serio el firma, un documento, por deshacerse del atoso, le ordenó, ve a ver a Juan Epomuceno Pérez de Escaíno, porque él es de su pueblo. Pero Pedro Páramo se quedó sintiendo que ni así, porque la soledad no es para andarla repartiendo. El libro de Agustín Ñañas, que hace 26 años, cuando José Luis Martínez me hizo el honor de pedirme un prólogo para su libro, La obra de Agustín Ñañas, publicado en 1991, escribí ahí. Agustín Ñañas es, en más de un sentido, parte, soporte, fundamento de la novela mexicana contemporánea. En ese ensayo, José Luis Martínez pontifica sobre el filo del agua, cito a José Luis. Al alcanzar la madurez intelectual y artística, Yáñez ataca por primera vez la novela con una misión extraordinaria. Él no quería seguir los caminos conocidos, los temas probados, las fórmulas hechas. Dijérase que desde el principio se hubiera propuesto, frente a la riqueza y la complejidad del tema elegido, tratarlo con un dominio técnico y con una fuerza expresiva, que dieran su plena justificación a la materia novelética que nos revelaba. Hay muchas obras, y en la novela mexicana de aquellos años las hay a menudo, en que el lector siente que los recursos de novelista quedan por debajo de las posibilidades del tema. En el filo del agua, en cambio, no podríamos concebir un tratamiento mejor, y una y otra vez el lector se estremece ante la verdad interior de los personajes, y ante la fuerza y la delicadeza con que se van siendo, se van viendo desnudadas aquellas almas y los conflictos y duelos que padecen. Al filo del agua, creó o reveló la intensidad inadvertida de un pequeño mundo, y lo creó con una complejidad orgánica, con poderosos caracteres, algunos de los cuales van a seguir viviendo en las novelas posteriores y con amplios recursos narrativos. Fin de la cita de José Luis Martínez. En el año de 1997, el Colegio Nacional y la Universidad de Guadalajara organizaron en la FED Internacional del Ivo una conmemoración del 50 aniversario de Al filo del agua. En la mesa participamos María Muriá, Margot Lanz, Fernando del Paso y yo mismo. Y con esos textos el Colegio de Jadisco publicó en 1998 el libro Al filo de Llanes. Mi ensayo se titula Al filo de Agustín Llanes en 10 mandamientos opcionales, y en él dije lo que tenía que decir de esta novela, y aquí me autocito. Dos. La sociedad y la religión. Mandamiento 2. Dos distancias recorren los personajes de esta novela, que son una ambas, la de la sociedad, la de la religión. Una sociedad que se asienta como una metáfora infértil del paisaje, en un lugar único con pretensiones de representar el mundo, el pueblo, poblado de ejemplares. Tres. La fuerza de la sangre. En medio de todo esto, la sociedad apaciblada, apacible y apaciguada, y la religión apaciguantora, apaciguante y conservadora, surge como una rebelión personal, ajena a la revolución histórica colectiva, la fuerza de la sangre que bulla a sus expensas, opuesta a las constricciones obligatorias de la confesión y el arrepentimiento, a los sometimientos y compromisos del equilibrio social, la sangre individual y dueña, toda ella del cuerpo entero que desea, se vuelca y destruye lo que irriga, porque la sociedad y la religión en la que se alimentó son torrentes estériles. Cuatro. Nuevos tiempos de la novela. Han querido algunos ver en estos finales de otras épocas apocalipsis, quizá por la grandilocuencia escatológica del predicador. Otros, anuncios de nuevos tiempos, innovaciones de la novela. Novedades probablemente cifradas en la linealidad de una estructura circular y el lenguaje entreverado de registros populares y la que mismo salmófico. Yo veo por mi parte, perverso como soy, un anuncio fortísimo del alvenimiento de la nota roja en pleno corazón de la novela realista que, a pesar de sus pretensiones tímidamente vanguardistas, al filo del agua prefigura. La sana paz de un pueblo religioso, inmerso en sus festividades sacras, en las que se contempla, ensimismado, sucumbe y trastabillea, porque la ciudad guadalajara, el norte, los Estados Unidos, la maldad de las mujeres de fuera, todo lo que es llamable exterior, viene a contaminar con tentaciones novedosas, costumbres extrañas, con ideas de otros lados, desemboza literalmente a las mujeres enlutadas, se introduce hasta muy más adentro en la cocina, y desentraña rincones donde los deseos disimulan la respiración. Diez. Aquellos y estos tiempos. Pluralidad de la novela. Al filo del agua es una novela tradicional, completamente del pasado, un documento para la historiografía más retardataria. Y. Ah. Famosa y magnífica Y. Al filo del agua es una novela moderna, fundadora de tradiciones que renuevan la novelicidad de la narrativa latinoamericana, con personajes que son en sí mismos compendios de toda una hispanidad, venida a América y mestizada aquí, una novela que ha regenerado un estirpe, una novela que cumple 50 años en plena juventud. Ahora, en 2017, hay que repetir esa frase y decir que Al filo del agua es una novela que cumple 70 años en plena juventud. Al filo del agua está el libro mío, que muchas veces me ha servido de libro de cabecera. Y Agustín Yáñez es tan mi amigo, que gracias a él, a sus palancas de políticos, a ras, he ganado dos premios con su nombre. El premio nacional de cuentos, Agustín Yáñez, que otorga la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, y la Cácera de Literatura y Artes, Agustín Yáñez, en 2011, y la precea, Agustín Yáñez, que otorga el Ayuntamiento de Yahuayica, en 2012. Las cosas y los afectos son de uno si los quieren. Quererlos basta. Es cierto que yo no conocí personalmente a Agustín Yáñez, un chico de muy buena reputación, sabio y católico, como él se autodefine en Portierval de Nueva Galicia. Pero también es cierto que yo no escribía Al filo del agua. No me hace falta haber conocido a Agustín Yáñez para tenerlo por muy mi amigo mío. Ni tampoco me hace falta haber escrito personalmente Al filo del agua para quererlo y tenerlo como una obra mía, muy mía. Como dije al principio, de niño, uno desearía tenerlo todo. De persona mayor, nos bastan nuestras viejas querencias, unos cuantos libros, unos cuantos amigos. Yo, entre ellos, tengo por muy míos Agustín Yáñez y Al filo del agua. Bravo. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias.